Desde el comienzo de la temporada 2014, Rigoberto Urán, Carlos Betancur y Juliana Redondo se mantuvieron entre los 60 mejores del ranking de la máxima categoría del ciclismo. Ellos fueron tres de las cuatro estrellas colombianas que hicieron ondear con orgullo la bandera nacional en las rutas del mundo. Así, con sus pedalazos, al final de temporada convirtieron a Antioquia en la región, provincia o departamento que más corredores tuvo entre los 60 mejores del mundo. Los tres corredores hicieron parte del orgullo antioqueño después de que en 2005 Urán, Betancur y Arredondo se iniciaran en el programa desarrollo del ciclismo de Indeportes Antioquia, donde dieron sus primeros pedalazos hacia la gloria deportiva. Hoy, tras su huella, respaldados por Antioquia la más educada, 560 nuevos talentos del programa desarrollo del ciclismo, buscan la oportunidad de convertirse en orgullo antioqueño. Muy bacano, pues por lo que nos patrocinan, las bicicletas, Antioquia la más educada, pues siempre ha sido, si no fuera por este patrocino, pues nosotros, quién sabe, nos tocaría siempre durito para salir a competir entre nosotros mismos. En cada una de las válidas regionales y departamentales, estos jóvenes ponen a rodar sus ilusiones al lado de sus héroes del pedal. Para mí significó un orgullo, un ejemplo a seguir, es una persona súper humilde, me fascina toda su personalidad, me fascina cómo se ganan las etapas, cómo las sufre, cómo se ve. También hice parte de este programa, lo único que le puedo decir a los muchachos es que hay que seguir trabajando y yo creo que van en un buen proceso, tienen un gran apoyo que es lo más importante y uno tiene que soñar, o sea, uno tiene que soñar y pensar y trabajar siempre en eso, o sea, trabajar siempre en eso y pensar que puede llegar allá y lo más importante es el trabajo. Por esta razón, en cada evento, animados por sus entrenadores y padres de familia, talentosos jóvenes de 42 municipios de 5 regiones del departamento, dan rienda suelta a su energía, dominando las dificultades del recorrido y buscando dar los mejores pedalazos que los lleven por la senda de la victoria y de las oportunidades. Es un programa que se fortalece cada vez más con el apoyo de una Antioquia la más educada y pienso yo que lo hemos convertido en un programa insignia, un programa líder en América Latina. Para que Antioquia la más educada siga aportando corredores a los rankings más importantes del mundo, pero ante todo, para que en cualquier carretera del mundo, ellos puedan decir, soy antioqueño toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!